Vieron que los grupos tropicales tienen uno... ...que cobran parte por hacer alegrías, ¿no? El tipo hace cosas así, por ejemplo... Oh, 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 oh... Lleva falla y dice... Oh, patele... Oh, mi amor... Y algunos hacen una risa, así que hacen Que no es una risa, nadie le cree, pero es una risa Pero escuchen esta letra porque siempre lo escuchan Que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla la que anocha Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía Transformada en un camión, una voz misteriosa Oí que me decía, oí que me decía, tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena y con tan buena dirección Y la rueda y la rueda se le toca Yo le daba el arranque y nada Le tocaba la bocina y nada Yo le daba manivela y nada Le cambiaba la bujía y nada Le cambiaba la bujía y nada Ay, oh, oh ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena y con tan buena dirección Y la rueda y la rueda se le toca Y la rueda y la rueda se le toca